Senadora Cora Cecilia. Gracias, presidenta. Honorable Asamblea, la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de otros derechos. Coincidimos en que todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de la salud que le permita vivir dignamente. Con respecto a la salud mental, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12, numeral 1, se establece que los estados parte del presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. En este sentido, se considera la salud mental como un estado de bienestar en el que las personas realizan sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En el contexto actual de globalización económica, de competencia y desarrollo de las tecnologías de la comunicación, el estrés relacionado con el trabajo y sus trastornos se presenta en uno de cada cinco personas. Estos problemas de salud tienen un impacto directo en los lugares de trabajo a través del incremento de ausentismo, la reducción de la productividad y el aumento de los costos de atención de la salud. Sin embargo, el estigma y la falta de información sobre los problemas de salud mental persisten como barreras para abordar este importante tema en los centros de trabajo. En México se estima que el 18 por ciento de la población urbana en edad productiva, me refiero de 15 a 64 años, sufre algún tipo de trastorno como ansiedad, depresión o fobia. Pero lo más preocupante es el incremento en el número de suicidios que reporta la Inegi. Con mediciones que van de 1994 a 2020, en el primer año referido se registraron dos mil seiscientos tres suicidios para 2020, siete mil ochocientos noventa y seis. El día de hoy el sistema de atención de salud mental en México carece de una política integral e insuficientes recursos. A pesar de la alta prevalencia, sólo una pequeña proporción de las personas con problemas de salud mental recibe tratamiento, es decir, apenas el 17.7 por ciento. El objeto de la presente iniciativa es el de combatir esta deficiencia de nuestro sistema de salud. Este síndrome de agotamiento laboral aparece en la literatura mundial desde mediados de los setentas y se le describe como sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resulta de una sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador. Otros autores definieron este síndrome como una pérdida progresiva del idealismo, energía y motivos vividos por la gente en las profesiones de ayuda como resultado en las condiciones de trabajo. En la Organización Mundial de la Salud se incorporó el síndrome de desgaste ocupacional como un padecimiento, por lo que todos los países, entre ellos México, deberán considerarlo como un padecimiento laboral. La Clasificación Internacional de Enfermedades es el instrumento fundamental para identificar tendencia y estadísticas de salud en todo el mundo, contiene alrededor de 55 mil códigos únicos para traumatismos, enfermedades y causas de muerte, definiciones médicas proporcionadas por un lenguaje común que permite a los profesionales de la salud compartir información sanitaria en todo el mundo. Desde antes de la pandemia por COVID-19, México ya era uno de los países con más fatiga por estrés laboral, pues al menos 75 por ciento de las personas trabajadoras sufría esta condición según el Instituto Mexicano del Seguro Social, superando los niveles de otros países como China con 73 por ciento y Estados Unidos con 59 por ciento. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa que de aprobarse nos permitirán incorporar en nuestra legislación el desgaste ocupacional como un problema de salud y como consecuencia que se tomen las medidas necesarias para su atención. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, Estudio Legislativo Segunda. Se concede ahora.